¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal de recetas. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, chicas, hoy venimos con dos recetas. Dos recetas, ya sabéis, en mi línea rápida, fácil, barata, para todas las familias, para todos los bolsillos, de las que cunden, de las que están buenas. Quiero recordar, lo digo en todos los vídeos, pero lo voy a seguir diciendo porque cada día soy chicas nuevas y lo quiero dejar súper claro. Yo no soy cocineras chicas, yo de hecho yo creo que cocino a mi manera, a mi ojo, a mi parecer. No tengo ni idea de nada y lo hago como me parece. Seguramente las que seáis cocineras de verdad, las que sepáis lo que hacéis de verdad, pues bueno, os echaréis la mano a la cabeza en muchas de mis recetas. Pero, pues bueno, pues yo os comparto como yo lo hago, como a mí me gusta a mi manera, como lo hago para los míos y ya está. También os quiero daros las gracias porque ya somos más de 7.000 bellas, preciosas, hermosas, que os como la cara en este canal. Que es que no puedo estar más agradecidas, que es que sois las mejores del mundo. A las nuevas, bienvenidas. Y lo dicho, que no quiero hacer la introducción súper larga. Dos recetas. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Vamos a ver un couscous de calabacín y pollo. A mi manera totalmente, Mari. A mi manera totalmente. O sea, las chicas que seáis árabes, marroquíes, que sepáis hacer un couscous en condiciones. Pues eso, os echaréis la mano a la cabeza diciendo, ¿qué hace la loca esta? A mi manera. Es una forma rápida como yo lo hago. Es una forma que está buenísimo. Y al final no deja de ser una pasta con un pollo y una verdura. Chimpum. Si queréis ver un couscous original en condición y como Dios manda, buscar a chicas árabes, chicas marroquíes, que hacen unos couscous. Que tú te quieres morir, Mari. Y también vamos a ver unos garbanzos, garbanzos guisados con bacalao y espinacas. Un plato de cuchara, que eso no puede estar más bueno. Que tú me vas a decir, pero aquí donde yo vivo ya hace calor. Aquí no. Así que todavía los pucheritos te entran de maravilla. Y aunque no haga calor, aunque no haga frío, también te voy a decir que en mi casa se sigue comiendo de cuchara, haga calor, haga frío, nieve, llueve, truene o lo que sea. Así que nada, chicas, que ya no me enrollo más. Que mil millones de gracias por estar ahí conmigo, acompañándome en esta nueva aventura. Y si queréis ver las dos recetitas de esta semana, pues dentro vídeo. Pues vamos a empezar con un couscous de pollo y calabacín a mi manera totalmente. Ahí podéis ver los ingredientes por si queréis y haces captura. Digo a mi manera, normalmente ya sabéis que todo es a mi manera, pero esto es más a mi manera que nada. O sea, nada tiene que ver con un couscous tradicional y con un couscous en condiciones. Esto es coger pasta de couscous y los ingredientes que a mí me parecen y hacer un couscous. Como veis, yo voy a utilizar pechugas de pollo enteras. Que como ya os he dicho muchas veces, en las compras semanales, pues las compro así enteras. Porque así yo me las apaño a mi manera para la receta que a mí me venga bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo como unos filetes gorditos. ¿Vale? Porque lo que voy a hacer son tiritas, tiritas finas tipo fajitas, ¿vale? Por deciros algo, pues sí. Son tiras así finitas como para hacer fajitas, pero que yo las voy a utilizar pues para hacer este couscous. Que no os apañáis bien vosotras con las pechugas, bueno, pues las podéis comprar fileteadas ya, que ya las venden, pechugas fileteadas y solo tenéis que trocearlas así tipo fajitas. Tipos fajitas te digo, Mari, porque me ha dado por hacer las tipos fajitas, pero vamos, en cuadraditos también las podrías hacer perfectamente. O sea, realmente como trocee el pollo te va a dar lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, a mí se me había antojado hacerlo así, otras veces lo hago en cuadraditos, como te venga bien. Pero ya os digo, de esta manera queda muy agradable al cogerlo. Pero si no os apañáis, pues lo que os digo, a cuadraditos, con pechugas ya fileteadas, ¿veis? Ahí queda. Ahora me voy a pasar al calabacín. El calabacín está limpio, ya lavado, por supuesto, sobra decirlo. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer unos bastoncitos, unos bastoncitos, ¿veis? Así, tipo patatas fritas, pero un poco más finitos. Por lo mismo, porque se me ha antojado hacerlo de esa manera. Pero que tú lo quieres hacer en cuadraditos, Mari, en cuadraditos te viene bien también. Pero así parecía como que me has antojado, que quedaba como más gracioso. Y lo voy haciendo con todo el calabacín. Habéis visto que yo he utilizado dos pechugas y un calabacín, ¿vale? Las medidas son como para cuatro personas. Con dos pechugas y un calabacín yo he hecho como para cuatro personas. Pues ya tú misma, Mari. Que tú quieres hacer para más personas, pues le pones más pechuga, más calabacín. Que quieres hacer para menos, ponle menos pechuga. Pero yo calabacín dejaría un calabacín igual, si hay las personas que seáis. Bueno, si vas a hacer para uno, pues no. Pero un calabacín te viene bien. Y nada, así pues con todo el calabacín haciendo bastoncitos. Bastoncitos, ya os digo, un poquito más pequeños, más finitos que las patatas fritas. O al menos que las patatas fritas que hago yo, claro. Porque ahora me va a decir, Mari, pues yo las patatas fritas las hago así finitas, finitas. Yo es que las hago un poco más cortitas. Pero, pues ya estáis viendo el corte más o menos. Y esta receta, ya os digo, es súper fácil, súper rápida. Y es una forma diferente de comer algún tipo de pasta, pues con la pechuguita, con el pollito y con alguna verdura. Pero no tiene nada que ver con un cuscús. Cogemos mi cazuela, ya sabéis que la adoro. Chorrete de aceite de oliva y ponemos el pollo. Ponemos el pollo a sofreír. Lo primero, ahí dejamos el pollito que vaya sofriendo. Y nos pasamos a hacer el sofrito. El sofrito, un básico mío. Una cebolla y unos dientitos de ajo. ¿Cómo? En la picadora. Ya lo sabéis que para no encontrar así trocitos grandes y que quede todo así como muy integrado. Sabéis que me encanta la picadora y eso es lo que voy a hacer. Yo ya os digo, más básico imposible. Una cebolla, una cebolla medianita y unos cuantos dientes de ajo. Pues no sé si le puse dos, tres, por ahí. Movemos el pollo que no se nos olvide y no se nos queme. ¿Cómo? Ya me estaba pasando a mí. ¿Y por qué pongo primero el pollo? Pues bueno, pues porque me gusta que el pollo siempre se quede... Porque parece que si pongo la verdura y luego pongo el pollo, como que se recuece más el pollo. Y lo primero que quería, quiero, es darle como un doradito al pollo. Que ya vais a ver que no se queda dorado. Pero, pues eso, un primer viajillo al pollo. Y mientras hago, nada, mientras voy preparando las verduras del sofrito. Y ahora pues a darle caña con la picadora. En la picadora igual, lo podéis pasar lo que os guste. O sea, le podéis dar más finito el corte, menos finito. A mí me gusta el finito, finito, finito. Pasado, 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 pero sin que llegue a ser batido como si lo batiéramos con batidora, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahora, pues ya solo se lo echamos. Eso es súper rápido y súper fácil. Le echamos la cebolla y el ajo a la pechuga que teníamos friendo. Y le damos unas vueltas para que todo se vaya integrando y todo se vaya cocinando. Cuando vemos que ya la cebollita ya está tierna y el ajito ya está tierno, le ponemos el calabacín. Y lo mismo, le vamos dando una vueltita. El calabacín ponérselo, chicas, así. Cuando ya la cebolla ya veáis que está pochadita. El tiempo de los fuegos. Bueno, ahora le voy a poner una poquita de sal. El tiempo de los fuegos que a veces me preguntáis. Yo esto ahora mismo lo estoy haciendo a fuego fuerte. Mi vitro, para que os hagáis una idea, va del cero. Bueno, ahora le estoy poniendo el pimentón picante que le da un toque que no vea y no pica, ¿eh? A mí no me picaba. Lo que os decía del fuego. Para que os hagáis una idea, mi vitro va del cero al doce. Pues yo ahora la tenía al doce, a lo más fuerte que me daba. Porque lo que quiero es eso, que se haga. No quiero que se recuezan, quiero que se sofría. Ahora me voy a pasar a preparar la pasta de cuscús. Yo la pasta del cuscús la preparo según las indicaciones del paquete. Tal cual. En el paquete del cuscús siempre te vienen las indicaciones. Pues yo es como lo hago. Pongo la cantidad de cuscús que voy a utilizar en un bol. Le pongo yo una poquita de sal y una poquita de mantequilla. La cantidad en concreto del cuscús de Mercadona son 60 gramos de pasta por persona y 60 mililitros de agua caliente. Eso sí, muy importante, caliente por pasta. Y lo tapamos. Lo tapamos y lo dejamos, yo que sé, como 15 minutos, 20 minutos. Y ahora solo con un tenedor lo que tenemos que hacer es soltar los granos de cuscús. Porque se hace como un bloque. Cuando se hidrata se hace como un bloque. Y eso sí, chicas, el agua bien caliente cuando se la añadáis. Y ya os digo que las medidas las leéis en el paquete y ahí os lo explica todo. Va a ir desgranando el cuscús así con un tenedor para que quede sueltito. Y ahora pues ya tenemos listo. Como ya tenemos listo el pollito con el calabacín y las verduritas y tal. Lo único que tenemos que hacer es añadir el cuscús. Añadimos todo el cuscús, que el cuscús ya está cocinado. Con esa agua caliente ya él se hidrata y ya se hace, ya se cocina y ya se queda tierno. Ahora a mí me gusta darle una vueltita en el fuego. Pues eso, para integrarlo todo muy bien, ¿veis? Bien de vueltitas, bien de vueltitas. Para que toda la pasta de cuscús coja todos los sabores que tienes en la cazuela. Y aquí tenéis el resultado. A mí me encanta. Es un plato que es que yo me podría comer, no sé, 80 platos. De verdad, está súper rico. Y a los niños les encanta. O sea, a los niños les encanta. Y ya ves tú, pasta, pollo y calabacín. Y ahora vamos a pasar unos garbanzos con bacalao y espinaca. Esto lo mismo. O sea, me ha llevado, ¿qué? 20 minutos, media hora hacer estos garbanzos no me ha llevado más, de verdad. Y qué cosa más rica. Hasta mi hija me ha dicho más. Qué buenos que estaban. Aquí veis los ingredientes que yo he utilizado. Yo en mi caso todo es congelado. Las migas de bacalao son congeladas y las espinacas son congeladas. Pero lo podéis utilizar en fresco si queréis, por supuesto. Lo primero me voy a poner es con el sofrito. Con el sofrito. Para el sofrito, esta vez estoy cocinando para tres personas, ¿vale? Mis medidas van a ser para tres personas. Pues vosotras ya lo adaptáis a los que vayáis a hacer. El cebolla le voy a poner media cebolla. Porque ya os digo, estoy cocinando para tres. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es poner la cazuela a calentar. Porque así, mientras yo voy preparando la cebollita y el sofrito, ya se me ha calentado el aceite. Pimiento verde, lo mismo. Le voy a poner medio pimiento. Y un par de dientes de ajo. Eso sí que dos dientitos de ajo. Ya os digo, las cantidades mías son esta vez para tres personas. Vosotras pues ya sabéis. Si sois más, pues le echáis un poquito más. Y si sois menos, pues si sois menos de tres, le podéis dejar lo mismo que he hecho yo. Y ahora ya sabéis. A picar bien picado. Ahí veis. Bajo un poquito porque veis que hay más cantidad y se sube para arriba y lo de arriba no se pica. Entonces, pues me gusta siempre abrirlo si hay mucha cantidad y que baje para abajo. Bueno, mucha cantidad. Te quiero decir que la picadora no es muy grande tampoco, Mari. Y ahora pues le añadimos las verduras a la cazuela ya con el aceite que ya está calentito. Le vamos a dar unas vueltitas para que empiece a cocinar. Si es que ya vais a ver, o sea, es que cosas más rápidas no hay. Y lo mismo para los niños, buenísimo. Cuando ya tenemos estos sofritos, los garbanzos le echamos. Los garbanzos, los míos son cocidos y ya están lavados, ¿vale? Los tenía en el escurridor, los había lavado hace un ratito para que se escurrieran. Y ahora vamos sofriendo los garbanzos con estas verduritas para que vaya cogiendo todo el sabor y vaya soltando ahí sucracia. Puñadito de sal y pimientita negra, que ya sabéis que no puede faltar. Bueno, de negra no, que es de esta de colorines. Y pimentón picante, lo mismo. Pimentón de la vera, picante, poquito y una vuelta. Y vamos, pues nada, sofriendo esto un ratito para que vaya soltando todos los sabores. De verdad que es que ha salido un plato, no os lo imagináis lo bueno que estaba. Ahora cogemos las migas de bacalao estas que vienen sin piel, sin espira y sin nada. Vienen súper limpios y súper agradables de comer. Y se lo añadimos. Yo se lo añadió congelado, directamente congelado. Una vueltita. Y lo que os digo, vamos meneando, meneando, meneando. Y ahora le vamos a poner las espinacas. Yo las mías también son congeladas. ¿Cuándo le pongo las espinacas? Cuando empieza a oler a bacalao, como digo yo. Cuando tú lo estás cocinando y te viene el olorcillo a bacalao, dices, hay que poner las espinacas, Mari. Y le ponéis pues lo mismo las espinacas a vuestro gusto. Yo veo ahí que me queda un poquito corta para mi gusto y pues le pongo un puñadito más. Ahora vamos a coger una jarrita con agua y se la echamos por encima. Además, no tapéis, chicas, no lo tapéis. ¿Veis el agua que le he puesto? Nada, nada. Dejar que sobresalga lo que hay en la olla, la comida, como un dedito por encima del agua. Y algunas me habéis preguntado, chicas, si no uso nunca abecren. No, no uso nunca abecren. No es un sabor que me gusta, el sabor de abecren. Me gusta más el sabor de lo que haya cocinado. Y bueno, ahora habéis visto que le he puesto una poca sal y una poca pimienta. Tened cuidado con la sal, chicas, acordaros de que estamos haciendo bacalao. Y aquí podéis ver el plato que ha salido, ya os digo, 20 minutos, media hora, que es que no he tardado más. Y esto estaba de bueno, que no os hacéis una idea de lo bueno que estaba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que pongáis esas recetas en práctica. Que si las ponéis en práctica, ya sabéis, me las enviáis por Instagram, por donde os dé la gana. Que me encanta de veros. Que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, me regaláis un me gusta, que me hacéis súper, súper, súper feliz. Que espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien. Que yo os mando un besazo enorme, donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.